Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir cómo hacer una crema casera para rejuvenecer tus manos en minutos. Mantener unas manos jóvenes es una preocupación común a medida que envejecemos, y el deseo de encontrar soluciones naturales y efectivas ha llevado a descubrimientos sorprendentes en el mundo de la belleza. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. El ingrediente estrella en esta receta es el limón, un cítrico conocido por su capacidad aclaradora. Su alto contenido de vitamina C y antioxidantes puede ser un aliado valioso en la lucha contra las manchas o la opacidad en la piel de las manos. Ingredientes Un limón fresco Instrucciones Esprime el jugo de un limón fresco en un recipiente. Asegúrate de eliminar las semillas y los trozos de pulpa. Agrega dos cucharadas de aceite de coco al jugo de limón. Mezcla bien para combinar ambos ingredientes. Lava tus manos con agua tibia y sécalas suavemente. Luego, aplica la mezcla de limón con aceite de coco hasta cubrir todas las áreas. Masajea suavemente durante unos minutos. Luego, permite que la crema actúe en tu piel durante al menos 20 minutos. Después del tiempo de reposo, enjuaga con agua tibia y seca con cuidado. Aplica una crema hidratante rica en tus manos para mantener la piel nutrida. Para obtener resultados notables, repite este tratamiento dos veces por semana. El limón actúa como un agente aclarador natural, ayudando a reducir las manchas oscuras y a unificar el tono de la piel de las manos. Además, su contenido en vitamina C estimula la producción de colágeno, lo que puede mejorar la elasticidad y la firmeza de la piel. Es importante tener en cuenta que el limón puede aumentar la sensibilidad de la piel al sol, por lo que es recomendable aplicar esta crema aclaradora por la noche y usar protector solar durante el día. La crema aclaradora de limón y aceite de coco es una poderosa solución natural para mantener tus manos jóvenes. Con la combinación perfecta de ingredientes, puedes disfrutar de los beneficios mientras nutres o revitalizas la piel. Pruébalo y me comentas. Bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas. Gracias. Gracias.